Nos está funcionando la estrategia en general, lo que tenemos que hacer es seguir convocando a todos a cuidarnos sin medidas autorizadas. Ayer hablé con el presidente alemán por teléfono y yo tenía el propósito solo de tratarle el que nos ayudara para exponer el Códice 13, Códice Maya, porque, como saben, el 21, el año próximo, conmemoramos los 200 años de la consumación de la independencia de México, también 700 años de la fundación de México Tenochtitlán y 500 años de la invasión y la toma de Tenochtitlán por los colonizadores. Porque siempre los que colonizan, esto no es solo para el caso de México, sino en el mundo, para justificar sus atrocidades y el saqueo que llevan a cabo, cuentan la historia a su manera, cuentan la historia a su manera. Hablando de que civilizan. Entonces ese era el propósito de hablar con el presidente de Alemania. Pero él sacó el tema de COVID y el tema de economía y otros temas. Y me decía, en el caso de la situación que está sucediendo en Europa y en Alemania, de que hay rebrotes por la pandemia, que les estaba costando trabajo que la gente volviera a sus casas, a guardarse. Nosotros estamos más en la idea de que se convenza a la gente. Y se ha logrado. Entonces, vamos a seguir insistiendo en que debemos cuidarnos. No confiarnos en que la gente por sí misma tome las medidas de cuidado. Que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias. Todo lo que se ha recomendado, todo lo que ha dicho durante muchos días aquí el doctor Hugo López-Gatell. Entonces, debemos aprender a cuidarnos. También las estrategias que se están aplicando de ir casa por casa, lo que se está haciendo aquí en la ciudad y en otros estados, para detectar a tiempo a quienes están infectados. Convencerlos de que no se esperen en la casa y que vayan a los hospitales, que no lleguen ya cuando están más afectados. Todo eso es lo que vamos a continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!